¿Estamos grabando? Sí, yo estaba esperando que te mande la play para yo mirarte Ajá, tú tenías que mirar y yo darle play Yo estaba esperando que tú me mirara Yo decía que sonaba amarga, Anthony Amarra, Anthony Y la vieja hace así como, nos jodas a ti Quiero felicitarte por tu actuación Grabando, grabando Ah, bueno, dale Güey, estás muy cerca Acuérdate que te mueves Déjame explorar Todo tu cuerpo Ven, dame, dame Qué cool Jajajaja Jajajaja Fue porque va akntera Jajajajaja Aqueciana Sol Vend, prend Me quiero frac importe ¡Suscríbete al canal!